¡Hermana! ¡Hermana! Ya llegó la hora que más nos encanta ¡Con salsa! ¡Con salsa! Viene para darle sabor a tu vida ¡Ricardo! ¡Ricardo! Échame una blabando de madre ardiendo Te vas a quedar encho Les voy a contar lo que pasa con Eduardo Yáñez Resulta hermanita que desde hace Pues desde que existe Eduardo Yáñez Dentro del medio de la fara nula Dentro del medio artístico Eduardo Yáñez Pues que era muy Además muy varonil Muy guapetón Muy fuertote No era musculosote Pero era grandotote Así tiernotas Ya saben Entonces pues estaba de muy buenos bigotes ¿No? La mera verdad De jovencillo Todavía maduro Hasta ahorita como Después de que tuvo el rollo Como de no sé qué enfermedad Que como que se hinchó mucho Y ahorita ya está tratando De agarrar otra vez línea ¿No? Pero la verdad es que siempre Fue un hombre muy varonil Muy atractivo Tan atractivo Que siempre le fue bien En las telenovelas Como protagonista Bueno Pues resulta que Desde que empezó a existir En las telenovelas Que fueron en las de Don Ernesto Alonso Pues yo no sé de dónde Yo no sé cómo Yo no sé quién Empieza A contar la historia De un romance Entre Ernesto Alonso En aquellos años Ya saben Años ochentas Entre Ernesto Alonso Y Eduardo Yáñez Que era muy jovencito Ernesto Alonso Pues ya era el señor Telenovela Y maquínense Pues ya 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 tenía sus añitos De esta relación Se habló Mucho Hasta el día de hoy Se sigue hablando De que De que realmente Hubo un romance Y gracias a ese romance Fue que Este Que don 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 Ernesto Alonso Le dio tantas oportunidades Que Que según tengo entendido Eduardo Yáñez Pues en realidad No se dedicaba a nada ¿No? Él andaba Era como un jovencito Este Chacalote Así grandote Y Y buenote Pues que nada más Andaba en la calle De aquí para allá Iba Venía Y ya ¿No? Y peleón ¿Cómo se dice? Peleonero Que andaba en la calle Y amoroso Y coqueto Y pues como buen Chacalote ¿No? Bueno Ese era Eduardo Yáñez Jovencito Pero en algún momento Por alguna razón Conoce a Ernesto Alonso El señor Telenovela Pues a partir de que lo conoce Resulta Con que Se dice Que empiezan Una relación De pareja De pareja Obviamente Esa supuesta relación Amorosa Entre Ernesto Alonso Y Eduardo Yáñez Total Que finalmente En 2007 Muere don Ernesto Alonso Gran amigo De María Félix Que por cierto Este Tengo entendido Que cuando iba Don Ernesto Alonso A visitar A María Félix Y así Pues siempre iba Acompañado De Eduardo Yáñez O sea Eduardo Yáñez Era como Pues Como Que será Acompañante Asistente Este Pareja Yo creo que De todo un poco ¿No? Y que convivió Mucho Eduardo Yáñez Con María Félix Justamente Por esta relación Que tenía Bueno Ahora Si lo quería La doña O no Sabrá Dios Pues si no Quería a nadie Menos va a querer Eduardo Yáñez ¿No? Yo creo Pero bueno En 2007 Muere don Ernesto Alonso Ok Hasta ahí quedamos Eduardo Yáñez En aquel momento Pues dice Que le dolió mucho Lo despide Con algunas palabras ¿No? Esta persona Que pues me apoyó Me dio fuerza Me dio Me puso aquí Donde estoy Me enseñó la carrera Y todo Ok Hasta ahí quedamos Sigue el tema Del testamento Obviamente De Ernesto Alonso ¿No? Porque además Miren Ernesto Alonso Imagínense ustedes El señor Telenovela ¿No? Y en los momentos Más prodigiosos De Televisa Seguramente Pudo hacer Su gran cantidad De dinero Y de propiedades Yo me acuerdo Por ejemplo La casa de Polanco El departamento De Polanco Que tenía Muy bonito De don Ernesto Alonso En una zona Muy exclusiva También le conocí Un Que ahí fuimos A una boda De una de sus Sobrinas Si no mal recuerdo De sus nietas Le llamaba Algo así En De Capistla Morelos Y era una casota Bien grandota Bien Bien bonita Este Con un jardín Que es donde se llevó a cabo Lo que fue la fiesta ¿No? La misa en aquel momento Fue en la parroquia De ahí De De Capistla Bueno Entonces como eso Seguramente tenía Más lugares Después conocimos Y por ahí debe estar El video Un restaurante También en un terreno Muy muy bonito Ahí también A las afueras De De Capistla Que de hecho Ahora Lo atiende La que fue Eh Nuera De De Ernesto Alonso Que te acuerdas Que le dejó Varias cosas A la nuera En aquel momento Hubo un escándalo Referente a ese tema Que porque le dejó A la nuera Y no sé qué Y la nuera Se andaba peleando Con la hija Hubo un relajo Cuando murió Don Ernesto Alonso Bueno Pues la nuera Ahora tiene Este restaurante Que Pues no lo atiende Ella directamente Pero Pero finalmente Es la dueña Y lo Lo administra Más bien ¿No? Y está bastante rico Bastante grande Bastante bien Ahorita no sé Si está funcionando O no Pero en algún momento Estuvimos ahí Bueno A lo que voy Que yo creo Que don Ernesto Alonso hizo Su buen dinero Sus buenas propiedades Sus buenas alhajas Porque siempre Andaba cargado De cosas de oro ¿No? Tanto en sus personajes Como en su vida Este Privada Entonces Y su dineritos También pues yo creo Que hizo buen dinerito No creo que Televisa Le pagara poco En aquellos años El caso es de que Llega el momento Del testamento Hermana ¿No? O sea Este Se define todo el tema Del testamento Aparece Lo que le llaman La sucesión Testamentaria ¿Por qué? Porque tengo entendido Que no dejó un testamento Como tal Firme Definido bien Yo creo que no alcanzó Que quedó intestado Por eso surge Una sucesión Testamentaria ¿De qué quiere decir La sucesión Testamentaria? Quiere decir Que la familia Cercana A don Ernesto Alonso Pues tiene que meter Abogados Para que se defina Quien queda como Albacea Y quien queda Como este Pues como herederos ¿No? Que a partir de ahí Los empiezan a agarrar Por ejemplo Si eres casado Pues sería la esposa O el esposo De ahí los hijos Y así Pero cuando no eres Este casado O cuando tienes En este caso Don Ernesto Alonso Si tuvo un hijo adoptivo Entonces yo creo Que empieza a partir De este hijo Hacia abajo La sucesión Para ir definiendo Quienes serían Este Herederos ¿No? El caso es de que Definen la sucesión Testamentaria Para esto Philip Obviamente Si 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 la persona Que murió No dejó dicho Que tenía De propiedades ¿No? O de dinero O de carros O de joyas O de artículos Este Obras de arte Y todo eso Pues Quien está manejando Toda la sucesión Testamentaria Tiene que empezar A investigar Que hay a nombre De esta persona ¿No? O que pudo haber Dejado a nombre De esta persona Entonces Fíjense Lleva ya Casi 14 años Que don Ernesto Alonso murió Y aún sigue El tema De la sucesión Testamentaria Todavía ¿Qué creen Que pasó Cuando además Eduardo Yáñez Dijo que Pues él nomás Despedía a su Gran amigo Al que lo ayudó A su segundo Padre Y a Dios Resulta Con que Eduardo Yáñez Al parecer Recibió Algo Algo Muy importante De parte De don Ernesto Alonso Como regalo O como herencia Si lo quieres Llamar Al parecer Se podría Tratar De una O más Propiedades Que don Ernesto Alonso Le obsequió A Eduardo Yáñez Cuando tenían Buena relación Y cuando todo Estaba bien Pero ¿Cuál fue El problema Filipe? Que normalmente Cuando alguien Te regala algo así Una propiedad Pues normalmente Este Ah si está bien Gracias Si usa La es tuya Y Pero Casi nunca dices Y el papelito Porque Pues suena como Pues suena como fuerte ¿No? Como feo ¿No? Entonces yo me imagino Que por eso No se hizo papelito Todo quedó en palabra El caso es de que Muere don Ernesto Alonso Eduardo Yáñez Sigue teniendo Lo que él le regaló Que lo mismo Puede ser Obras de arte Y lo mismo puede ser Cualquier otra cosa De valor Pero lo más común En estos casos Son propiedades ¿No? Entonces eso Tendríamos que Verificar exactamente Qué fue lo que le dio Si propiedades Obras de arte Dinero O joyas O qué cosa Pero algo le heredó Sin papelitos Sin nada Resulta que durante La sucesión Testamentaria ¿Qué crees ¿Qué pasó? Que los abogados Y la sucesión Testamentaria Se dan cuenta De estas cosas Que hay A que tiene Eduardo Yáñez Y que son propiedad De don Ernesto Alonso Entonces Pasa esto Hermanitas Que la Lo digamos Los herederos Reales De don Ernesto Alonso Están demandando A Eduardo Yáñez Como sucesión Testamentaria Para que les Regrese Lo que tiene De don Ernesto Alonso Pero entonces Si se lo están Reclamando Claro que se lo están Reclamando Mira Aquí les voy a enseñar Aquí está el papel Y es del Dos mil La El último acuerdo Ahí dice acordado El último acuerdo Sobre este caso Fue el diez De noviembre Del dos mil Veinte Y dice Ramírez Alonso Ernesto Quien también Acostumbraba Usar El nombre De Ramírez Alonso J Ernesto En sucesión En contra De Yáñez Luévano Eduardo Y Oregón Reynoso Freddy Que no sé Quién pasa a ser Esta persona Si es alguien Que trabajaba O trabaja Al lado De Eduardo Yáñez No sé Qué tenga que ver Esta persona Al respecto Pero dice Que es un ordinario civil Y el acuerdo El número de expediente Cuatrocientos sesenta y nueve Dos mil veinte Es decir Que esto se hizo Les repito Apenas en noviembre Del dos mil veinte No hace mucho tiempo Y ahí está El reclamo De la sucesión De Ernesto Alonso A Eduardo Yáñez Tómala Pero Pero fíjate Todo estuvo Calladito Durante Casi Catorce años Filipe Pero Pero digo Está muy bien Que tengas amigos Y que los amigos Te quieran mucho Y todo el rollo Pero para que te deje Propiedades Pues qué tipo de amistad Llevabas No No lo sé Ahí sí suena un poquito Un poquito extraño Y mira El tema de las propiedades Sale Les digo Puede ser cualquier tipo De objeto de valor Cualquier tipo de cosa Un carro O X Pero aquí Se está hablando Hablamos de propiedades Porque normalmente Es lo que está A nombre Con papelito A nombre De la persona Que murió Y que lo tiene Otra persona ¿No? Que todavía no lo puede Pasar a su nombre Si fuera dinero Como tal Pues con que diga Pues a mí me lo debía A mí me lo pagó O a mí no me dio nada O X Pues yo creo que ya Con eso Este Cómo le compruebas Que sí efectivamente Era un dinero De don Ernesto Pero una propiedad Si está a nombre De don Ernesto Y la tiene otra persona Pues obviamente Se la pueden reclamar No y aparte de todo Tú te imaginas Las propiedades Que tenía Don Ernesto Alonso Tú dices Obras de arte Pueden ser algunos Objetos de valor Pero claro que no iba A comprar baratijas El señor telenovela ¿No? Iba a comprar cosas De verdad Muy 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 costosas Y en sus tiempos Compraban por inversión Filipe También Esa es la realidad Compraban por inversión Porque sabían Que tener propiedades Al final les iba a generar Más dinero Que tener el dinero Guardado en el banco Entonces compraban Mucho por eso Entonces A lo que voy Que al día de hoy 14 años después Casi Siguen En este pleito Que no han definido Y lo que llama Mucho la atención Es en primera Que te regalen Cualquier cosa Tan grande De valor Y en segunda Si fue Tu segundo padre Si fue el maestro Si fue El que me ayudó Solamente Y que le estoy muy agradecido Pues yo creo que Lo normal hubiera sido Que hubiera dicho Oigan Ernesto En algún momento Me dijo Que esto era mío Obviamente Yo no tengo papel Pero ahí está Y así le decían Pues si te dijo Quédatelo Bueno pues ya me lo quedo Este Y si no Bueno pues ahí se los regreso Yo no quiero problemas ¿No? Pero 14 años Casi Todo ha estado calladito Todo hermético Ahora Lo que sí reconoce Eduardo Siempre ha sido La gran amistad La cercanía El agradecimiento Que lo amaba Que era su padrino Su padre Bueno Esa parte Sí Siempre la ha dicho O sea Tampoco es que Que esconda eso Pero De eso A que digas Pues si me Me dejó mis cositas Y si soy heredero De algunas Pertenencias Que tuvo el señor En vida Pues nunca Nunca sabía Sí O sea que Que hubiera dicho Sí me hizo unos regalitos Éramos muy amigos O yo le estaba muy agradecido Era mi segundo padre Me hizo unos regalitos ¿Eh? No tendría nada de malo Sí No, no, no Pero el hecho De que esté callado Y ahora Haya un problema legal Pues yo creo que ahí Está lo delicado ¿No? José Pues claro Pero bueno Aquí se los estamos Dando a conocer En exclusiva Hermanitas Para que sepan Cómo está el tema Y a ver cómo Se va a resolver Al final Les mando muchos besitos Cuídense mucho Y esto fue En shock Gracias Bye bye Hermanitas Chau 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 Chau